Muy buenas Wordpressers y bienvenidos a esta nueva clase del curso de TrincheraDev. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos crear un sitio y lo mejor para ello es ir directamente al ordenador y ver lo que podemos hacer. Estamos ya aquí en nuestro ordenador, estoy dentro del panel de control de TrincheraDev con el usuario que habíamos creado en la clase anterior y lo que tenemos que hacer es ir a la sección de sitios, por ejemplo, o a la sección de crear sitio. Por lo que hacemos clic y tenemos aquí la sección de crear un nuevo sitio. En esta primera parte tenemos la información del sitio, aquí tenemos el nombre del sitio. De serie te pone uno, así que vamos a poner nosotros uno nuestro propio, curso TrincheraDev. De acuerdo, como veis aquí se está asignando esta página al servidor 2, tenemos diferentes servidores. Por lo tanto, server2, curso TDF, esta será nuestra URL. El título del sitio, curso de TrincheraDev. Aquí nos dice que si queremos tener una instalación limpia para subir los archivos por FTP, lo desmarquemos. En nuestra ocasión no queremos una instalación limpia, queremos que TrincheraDev nos cree un WordPress. Aquí tenemos nuestro usuario, que realmente es nuestro propio usuario. Aquí podemos añadir una contraseña. Así que vamos a poner esta súper contraseña, súper importante, seria y que nadie nos lo va a hackear. Después aquí tenemos nuestro correo electrónico, que está asociado a nuestra cuenta. La versión de WordPress que queremos instalar. Probablemente cuando estés viendo este vídeo ya está la versión 5.5 de WordPress o superior, depende de cuando veas este vídeo. Y el idioma en el que queremos instalar nuestro WordPress. Además, si hacemos clic en Mostrar opciones avanzadas, tenemos aquí contenido de prueba. Entonces, esto quiere decir que podemos rellenar información dentro de nuestro WordPress con contenido de prueba. Podemos poner contenido de WordPress oficial, digamos la plataforma de Test.io, de Genesis, el curso WooCommerce Products. Podemos crear productos de WooCommerce de forma sencilla para hacer nuestros testings. En nuestro caso, no queremos ningún tipo de contenido de prueba. Después podemos instalar plugins desde aquí mismo. Por lo tanto, aquí podemos hacer que buscar. Podemos poner Joost, por ejemplo. Aquí nos aparece Joost. Lo que hace es buscar en Tor Repository de WordPress oficial. Seleccionamos Joost y ahí se le damos aquí a activar. Lo que hará es activarnos el plugin de forma automática. Si generalmente trabajamos y ya sabemos con qué plugins queremos trabajar, pues simplemente lo vamos poniendo aquí y listo. Y además luego podemos instalar diferentes temas. No sé si Astro os parece interesante, así que simplemente lo ponemos aquí. Nosotros no le voy a dar a instalación automática o activación automática, pero tenéis esa opción. Por lo tanto, hacemos crear sitio. Y en esta ocasión lo que nos está diciendo es que el sitio se está creando. Tenéis que comprender que el tiempo puede ser un poco largo, puede durar un par de minutos, ya que hay que crear toda la instalación, crear la base de datos y mover todos los archivos y todo ese tipo de cosas con todo lo que hemos decidido instalar. Por lo tanto, hazle vuestro tiempo y enseguida estará listo para funcionar. También, como podéis ver, nos dice que podemos seguir trabajando tranquilamente porque se está ejecutando en segundo plano. Si hacemos clic en Sitios, veréis que nos pone que está creándose este sitio. Por lo tanto, con total tranquilidad hasta que esté creado. Perfecto, pues como vemos aquí, ya tenemos nuestro sitio creado. Ya pone que está online. Aquí tenemos diferentes acciones que podemos realizar. Así que si le damos aquí a Abrir sitio, nos abre una nueva pestaña y vemos que ya tenemos nuestro WordPress instalado, curso de trinchera DEF y, como veis, se está utilizando la plantilla base de WordPress. Pues esto ha sido todo en esta clase. Ya hemos visto cómo podemos crear un sitio de forma sencilla. Como habéis visto, es un par de clics. He escribido en la contraseña, por lo menos, y ya lo tenemos todo. En siguientes clases veremos cómo podemos gestionar este sitio, cómo podemos acceder a nuestro WordPress y hacer lo que queramos hacer con nuestra instalación de WordPress. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!